En este momento como Facultad de Ciencias de la Salud y desde el Programa de Psicología para nosotros es un motivo de felicidad la inversión que se ha hecho hoy en nuestro Programa de Atención Psicológica PAP, que ha sido un servicio habilitado respectivamente por la Secretaría de Salud y que ha sido un esfuerzo de los diferentes profesores y estudiantes en áreas de garantizar un espacio para el desarrollo de las prácticas académicas desde el área clínica, organizacional, educativa y social del Programa de Psicología. Una noticia magnífica para todos nosotros los estudiantes y también docentes porque es un lugar donde vamos a poder nosotros como estudiantes reforzar nuestras habilidades como psicólogos y recibir una educación integral. Es un proyecto que ha venido creciendo poco a poco y pues bueno, la idea de todo esto es que lo veamos surgir muchísimo más después de todo esto. Bueno, era un anuncio que veníamos esperando hace tiempo, pero teníamos la convicción de que se iba a dar. Fue una de las propuestas del señor rector en su plan de gobierno y bueno, hoy nos cumplió con la inauguración de nuestros espacios y nuestros consultorios para la atención psicológica. Para mí como estudiante, como egresado, como docente es un orgullo poder ver materializado esto. Ya llevamos aproximadamente 7.500 beneficiarios en el Programa de Atención Psicológica, solo en atención individual. 30 instituciones educativas y empresas se han visto beneficiadas también de nuestro trabajo. Estos sueños, los sueños hechos realidad, sí se vale soñar y sobre todo para el beneficio de toda la población samaria, magdalenense y por supuesto nuestra comunidad universitaria. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.